De normal siempre tengo muchas cosas que hacer, sobre todo cuando estaba estudiando la carrera, me acostumbro a hacerlo todo súper rápido para tener tiempo para estudiar y además soy muy impaciente y ahora mismo que no tengo tantas cosas que hacer, las sigo haciendo igual. Me lo dice la gente que puede convivir más conmigo, me lo dice que lo hago todo súper rápido, sobre todo cuando estamos comiendo, yo soy la primera que acabo y hay gente que todavía no ha empezado. Me dedico las 24 horas a ser futbolista, me gusta cuidarme, luego si tengo que hacer un trabajo extra o cualquier entrenamiento, al final lo que quiero es dar mi máximo rendimiento. Yo siempre suelo hacer lo mismo, sobre todo si tenemos las mismas horas a las que jugamos y me gusta comer siempre las mismas cosas porque ya el cuerpo se habitua a eso el día antes de competir y bueno, sobre todo un día tranquilo, el entrenamiento que se hace es más de activación que de otra casa y eso, nada que te suponga un cansancio excesivo para el día siguiente. El día de antes no tengo nervios pero el mismo día de partido sí que me levanto, a ver, también depende un poco del partido pero por ejemplo aquí con la selección que se juegan menos habitualmente pues sí que solo tengo. Así que es verdad que aquí partidos amistosos no hay, o sea aquí te estás jugando mucho, te estás ganando un puesto para poder ir allí a Francia y bueno, yo creo que todas sabemos que tenemos que estar al 100% en cada partido y demostrar que queremos estar allí.